Hola amigos de YouTube, después de mucha expectativa, regresa a la pantalla de Telefe el reconocido reality Soy Barber Expedición Robinson, conducido por Marley. El programa mostrará la convivencia de dos tribus en la paradisíaca zona del Tapón del Darién, uno de los puntos más inaccesibles del mundo, ubicado al norte de Colombia, cerca de la frontera con Panamá, alejado de toda civilización, sin comunicación con su familia y amigos y sin ningún tipo de comodidad, se verán obligados a convivir y sobrevivir por sus propios medios. Se enfrentarán al clima, el hambre y a los desafíos físicos y mentales propios del reality que se grabó en el año 2023. Y en este video te voy a contar quiénes son los 25 participantes. Vamos a empezar con Iván Chirinian, tiene 29 años, es oriundo de Neuquén, se presenta como entrenador físico, desde pequeño se crió en la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. En su presentación el participante destacó la importancia de transitar el desafío desnudo, para así conectar con la naturaleza. La otra participante es Fiorella Fracaro, de 32 años, personal trainer, remarcó que es, a la hora de alimentarse se inclina por el veganismo, sé que lo que estoy haciendo un favor enorme a la naturaleza, comiendo lo que como, dijo. Aseguró también que no esquiva los desafíos, ya que le gusta competir al enemigo, ni un vaso de agua, adelantó sobre cómo será el espíritu y estrategia que la acompañará a lo largo de la competencia. Con respecto al número 3, Juan Pablo, apodado Goldi, de 35 años, oriundo de Córdoba, donde vive con sus dos hijas y su actual pareja. Trabaja como colectivero, no soy de caerle bien a la gente, y tampoco quiero ser líder. No quiero que se designe a una persona porque se le va a pedir que tome decisiones, y eso puede salir bien o mal, reconoció. 4. Gabriel Torito Velázquez, tiene 25 años, fue presentado como paratleta, ya que sufre de parálisis de medio cuerpo. Sin embargo, su capacidad corporal reducida no lo detiene al cumplir sus sueños. Siempre me esfuerzo en todos los sentidos para dar lo mejor de mí, dijo el joven que mostró su fortaleza para varios de los desafíos, aunque aclaró cuál era su debilidad. La verdad, tengo un hambre bárbaro. Unas ganas de comer un guiso y un arroz con pollo, yo soy de comer mucho y bien, dijo Gabriel Torito Velázquez. 5. Malena Kerchen, 27 años, diseñadora de indumentaria. En su presentación manifestó que una de las mayores preocupaciones es la comida, más en situaciones de hambre. Al mismo tiempo afirmó sentirse estresada por el estado de su pelo a lo largo de las distintas pruebas que se van a realizar. 6. Samantha Hurt, 27 años, modelo y bailarina. La joven se mostró divertida enseñándole a hacer Hurt a las otras concursantes y aclaró sus fortalezas. Me veo bien para los desafíos. Creo que tengo mucho para dar y liderazgo también. Sostuvo decidida a darlo todo en la isla. Vamos con otro de los participantes. Baltazar López Barraza, 18 años tiene. Ese emprendedor de Pilar sentenció, me gusta que las cosas se hagan como yo quiero y eso puede ser medio chocante. También en su presentación aprovechó para enviarle un mensaje de tranquilidad a su madre. Tranqui, no voy a morir. Voy a sobrevivir, dijo Baltazar. Uno de los mayores problemas será consensuar las decisiones con los demás, ya que generalmente me gusta hacer las cosas a mi manera, dijo Baltazar. 8. Julieta Clemente, 24 años, estudiante de Derecho de Chubut. Afirmó sentirse confiada respecto a los desafíos de supervivencia. Nunca se espera mucho de mí en ese sentido, pero sorprendo para bien, dijo Julieta, que afronta la supervivencia muy confiada. Quizás no se va a notar tanto mi estrategia y va a parecer que estoy dejándolo fluir, pero no me interesa tanto. Pero en realidad sí, a la hora de votar, eso se va a ver un poco más, sentenció. 9. Juan Pablo Bucilacci, 32 años, abogado y comerciante de Urlingad, en la provincia de Buenos Aires. A la hora de manifestarse sobre cómo cree que afrontará la supervivencia, el participante reconoció, con la comida la ve complicada, porque es de comer mucho, y considera que eso será una batalla constante durante su participación en la competencia. 10. Aiza Legarreta, 24 años, artista circense. Se mostró receptiva ante las dificultades que afrontará. Me gusta manchar mi cuerpo, desafiarlo, llevarlo a cosas que no son comunes. Creo que la distracción de la mente ayuda muchísimo. 11. Eugenia Propedo, 32 años, ingeniera química. Se define como una persona extremadamente competitiva, que no le gusta perder a nada. Al explicar el motivo por el que se inscribió en el reality, la jugadora destacó que le gustaría vivir de una manera más relajada. Así que renunció a todo para abocarse de lleno a esta experiencia de expedición Robinson, que es la tercera que se realiza en la Argentina. 12. Martina Musillo, 19 años, estudiante de periodismo deportivo. Una colega mía. No solo tiene conocimientos de la comunicación, sino también en la belleza. Ya que en la selva utilizó algunos recursos naturales para el cuidado facial. A la hora de hablar sobre su personalidad, Martina reveló que si bien puede ser muy alegre, su enojo no pasa inadvertido e incluso lo catalogó como lo peor que le puede pasar a una persona. 13. Tomás Piñero, 28 años, piloto privado. Es de oriundo de la localidad de 9 de Julio, de la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Juega al rugby para Jeva, en la ciudad de Buenos Aires, donde vive actualmente. Se identifica como un jugador fuerte y tranquilo. Es piloto privado, no se olviden. A los otros participantes le diría que se van a encontrar con una persona muy competitiva. Soy bastante tranquilo, hasta que me salta la térmica, dijo Tomás. 14. Martín Colli Colliante, 35 años. Vive en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en Villa Crespo, junto a su esposa e hija. Y actualmente es empleado farmacéutico. Lejos del espíritu competitivo de los demás, destacó que no vela al resto de los participantes como enemigos. Seguimos avanzando con los 25 participantes. 15. Maru Corona, 32 años. Es maestra de la ciudad de Rosario. Destacó que estar preparada mentalmente para el desafío, que significa coexistir con otras 24 personas en la selva. Sin embargo, se la vio preocupada e incluso angustiada por el faltante de comida y agua potable para beber. Es muy complicado, se sinceró. 16. Agustín Monzón. Tengan en cuenta este nombre. En realidad se llama Agustín Gómez Monzón. Gómez es el apellido del papá y Monzón de su mamá, pero él se llama Agustín Gómez. Monzón también, van a saber por qué. 22 años, de Santa Fe, nieto del legendario boxeador Carlos Monzón, fallecido en 1995 antes de que él naciera. El joven es hijo de Silvia, la primogénita de Carlos Monzón, fruto de la relación del boxeador con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa, de adolescente, forjó su camino en la actuación y probó suerte en Buenos Aires, donde se formó en Timbre 4 y dio sus primeros pasos con un papel en el edenco de Monzón, la serie, precisamente la historia de su abuelo. Soy auténtico y si tengo que decirle algo a alguien, se lo voy a decir, pero no me gusta el juego de ir por atrás, confesó Agustín. 17, Mauro Guardieri, 43 años, empleado administrativo. En cuanto a la estrategia, dijo que él va a aplicar el juego social. Es muy importante ya que sus compañeros serán los encargados de votar y sacar participantes de la competencia. Si te llevas bien con ellos, no van a querer eliminarte, manifestó. 18, Janet Duarte, 28 años, actriz. Janet explicó que durante la competencia, su objetivo clave y principal será tener comida para poder alimentarse. Además, la jugadora reveló que no solo la entretiene cazar, sino también liderar. Cuando me aburro, me gusta pelear un poco y crear conflicto entre las personas. 19, Agustín Pérez Bardessi, 35 años, broker inmobiliario y es licenciado en administración de empresas. Creo que voy a explotar habilidades que sé que tengo, pero al estar en la ciudad hay que despertarlas. Analizó sobre cómo cree que será su estadía en la selva durante la competencia. 20, Francisco Pardo, 35 años, CEO bancario. El participante se definió como una persona a quien le encanta competir y demostrarse a sí mismo que es capaz de afrontar desafíos físicos y mentales. 21, Inés Lucero, 30 años, estudiante. Creo que tengo la fortaleza mental. ¿Puedo llegar a ser líder o puedo estar por mi propia cuenta? Estás atrás mí o al lado mío, pero nunca adelante, planteó Inés. 22, Malvina Ramírez, 51 años, directora de escuela. Dijo que apelará al conocimiento que adquirió a través de su puesto laboral para ganar el reality. Paciencia, organización y concentración. Sin embargo, Malvina no la tendrá fácil en la competencia ya que pasará hambre junto a los otros 24 jugadores. 23, no es lo mismo pasar hambre por una dieta que por necesidad, manifestó Malvina. 23, Martín Lobo, 53 años, ex bombero rescatista. Manifestó tener ganas de competir y sumar una nueva experiencia en su vida. 24, Giselle Margodari, 42 años, croupier en un casino. Se define como una chica de ciudad positiva y activa. Además, reconoció tener la impresión a los insectos. 25, el último de los participantes. Brian Zarate, 28 años, empleado gastronómico. El participante es padre de un nene llamado Oliver, que tiene casi dos años y sueña con comprar su casa propia para mudarse del barrio en el que vive. Yo vine para darle una mejor vida a mi hijo Oliver, aseguró Brian Zarate, de 28 años. Espero que les haya gustado este video. Si quieren, se pueden suscribir a mi canal. ¡Suscríbete al canal!